Hola chicos, hoy empezamos un gran video, nuevo formato chicos, así que echarle ganas a mi amigo Reinaldo de este lado. Hola, sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy tenemos un figurón retro chicos, que yo creo que va a ser el primero de muchos. Ya por ahí vimos al Iron Man que viene con su cañón de protones, pero este es el primero. Así que despejemos hoy la duda, cuál es mejor, si va a ser este buen War Machine o el serie deluxe. Lo está mostrando mi amigo Ben, así que no esperemos más, vamos a abrirlo. Yo primero quiero destacar el empaque, el empaque a mí en lo personal me encanta porque me retoma a tiempos cuando los comprábamos, cuando éramos unos pequeñuelos hermosos y preciosos, pero el empaque me encanta, me encanta que pongan así las biografías, me encanta que pongan la silueta del personaje, obviamente me gusta que pongan, miren aquí un detalle, tiene una etiqueta de un lugar extraño, sí, ya vieron, está en euro, sí, lamentablemente fue en euro, pero bueno. Pero chicos, la neta es que es una figura que la neta yo espero mucho de ella, la neta su versión anterior no es tan mala tampoco, así que pues vamos a dejar que mi amigo Ben labra, porque luego a veces es como que medio desesperado para abrir las cajas, pero amigo Ben, hazme los honores. Yo mientras les voy mostrando este War Machine. Este War Machine chicos, la verdad es que fue una figura para mí en lo personal bonita, me gustó mucho el tono mate, me gustaron mucho los colores brillantes, me gustaron los accesorios, trae muchos accesorios y la neta se me hizo un buen War Machine, puedo decirles que para mí en lo personal versión cómic War Machine, este era el definitivo, pero qué creen, apareció este nuevo competidor, así que vamos a compararlo chicos, esperando que sea de cuadrado. ¿Qué notas Ben? Pues en primera instancia el color, ahora sí lo hicieron más caricaturesco a comparación del otro, que es una versión cómic, como decía bien mi amigo Charlie, y el molde es el mismo, todo lo repite Hasbro, así es lo mismo molde, el resto es todo algo diferente, pero... Tomen en cuenta que Hasbro siempre reutiliza moldes, porque sabe que nos encanta reutilizarlos, o sea, al final del día ellos se vuelven una empresa sustentable y nos repiten los moldes, sí chicos, los repiten los moldes, nada más nos los pintan un poco, si se podrán dar cuenta, pues sí, efectivamente mi amigo Ben tiene razón, vamos a mostrar las diferencias ahí en ese verbe corto, miren, primero lo que detaca es el negro, sigue siendo exactamente el mismo tonalidad de negro, es el mismo, en el caso de la careta y el cuerpo adicional, mostramos que es un color blanco, el primero, que es de mi mano derecha, es el gris, para ustedes, pues obviamente su izquierda, pero en el otro tenemos el color blanco, un blanco como nacarado, se ve abrillantado, me gusta cómo se ve, algo que hay que destacar diferente, que se ve medio extraño, no me lo podrán negar metir, es que tiene un detallito en color rojo en la careta, como un visor, y en el otro lado lo tiene azul, en el caso del pecho, vuelve a ser azul, y en el caso anterior, es gris, se ve mejor el detalle de este, ¿por qué? pues resalta más a la vista, recuerden que siempre los colores profundos, resaltan más con un color base, y en este caso, pues logran hacerlo perfectamente, articulaciones, pues es exactamente la misma, estas sombreras no me gustaron mucho chicos, porque estas sombreras siempre, tienden a tener menos articulación, en el momento de que las quieres posar, y eso le quita mucha, mucha, mucha movilidad a la figura, en el caso, ya vieron, tenemos un problema ahí con la manita, las manitas, pues obviamente son las mismas, manitas de Iron Man, que por lo general, siempre nos acostumbran a ver, y pues son muy, como que muy comunes, no tienen como que mucha diferencia, este, pero les puedo decir que, pues a mí, en lo personal, me sigue gustando, el primero, a ti mi buen amigo Ben, aquí en este caso, les mostramos los accesorios, básicamente, pues son los mismos que traía, igual el deluxe, también cambiaron un poco el color, son más naranjitas, los otros son más rojos, no me acuerdo si el deluxe tiene cambio de manos, si, si tiene caminacitas de manos, también lo mismo, ahora si, los mismos accesorios, pues, efectos de poder, la única diferencia, que creo que le faltó, que a mí, en lo personal, me preguntó, cuál me gusta más, el primero, el primero, si me gusta más, el color de gris, y pues los accesorios, la tiré una base, como voladora, que lo hace, como simulando, que está volando, y pues si, esa me encantó, esa base, le faltó, este, la neta chicos, es que me gusta, en el caso del, la nueva versión, me gusta mucho el efecto, que le metieron el azul, a todos los accesorios, en el anterior, solamente, eran color mate, no tienen color, si se dan cuenta, por acá lo tenemos, y se dan cuenta, no tiene color, está completamente color oscuro, en el cañón igual, en el nuevo, lograron hacer, una mejoría, en las figuras, y lograron meterle, ese colorcito azulito, que la verdad, está muy bonito, se ven bonitos, si me veo medio manchado, y me veo medio exagerado, pues yo creo que le quitaría, los accesorios al nuevo, y se los metería al viejo, pero si, definitivamente, la decisión aquí, es de ustedes chicos, como siempre se las decimos, y siempre se las externamos, la decisión es de ustedes, la figura no es mala, yo en lo personal, se los digo así, con todo el dolor de mi corazón, yo le sacaría, al nuevo, tres estrellas, ¿por qué tres estrellas chicos? en primera, pues no me gusta, que no sea tan posable, no me gusta, que sea tan rígida la figura, ahora adicional a eso, si algo me gusta, de las figuras, es que traigan accesorios, esta si los traes, pero lamentablemente, por la carencia, de posar la figura, pues no tenemos, como que esa facilidad, de poder hacer, pues las poses, en una figura, que no es articulada, a diferencia de otros, Iron Man, que han salido, que tienen muy buena articulación, y la neta, algo que tampoco me gustó, es que fuera color blanco, no sé ustedes, pero yo no recuerdo, que un war matching, fuera blanco, en los cómics, fue de un tono, color gris claro, que yo creo, que lo lograron, con la primera figura, que había salido, pero en este caso, el blanco, pues no es como que, muy muy de mi agrado, pero, les puedo decir, que a mí en lo personal, le sacaría, las tres estrellas, tú mi amigo Ben, pues yo también, sacaría tres estrellas, por lo mismo, que le faltaron accesorios, y yo, al que sí le sacaría, cuatro estrellas, pues sería el deluxe, por todos los accesorios, y el color que tiene, pues si supera, para mí, bastante al retro, pero ahora sí, es decisión de ustedes, ustedes eligen, ustedes son, que la figura, van a saber, qué figura comprar, ahora sí, ustedes son los que quieran, que cualquiera de las dos chicos, cumple con un requisito especial, que es un War Machine, si tú no tienes un War Machine, ahorita en tu colección, y quieres hacerte uno, créeme que cualquiera, es buena elección, los dos, yo siento que los precios, no están caros, las dos figuras, tienen un precio muy regular, no están infladas de precio, no están elevadas, adicional a eso, no son tan buscadas, en el mercado, como otras de sus figuras, que a veces, se incrementan demasiado, en general, les puedo decir, que War Machine, es una buena figura, ustedes elijan la que más les guste, no permitan que les digan, lo contrario, soy su amigo Charlie Yankee, yo soy Be Palchettois TV,